que lo crack sapisimos estamos aquí activos que nos vamos a la sapierra estamos aquí en madrid y vamos a subir por ahí arriba a ver si el tiempo nos respeta y podemos hacer un poquito de montaña dura y suave que nadie sape pues ya nos vamos acercando a la zona ahora lo vemos de la zona pues nada ya hemos llegado al parking sapisimos y bueno a ver qué hacemos a ver qué ruta cogemos queremos llegar a un sitio que se llama la peñota pero no sabemos muy bien cómo llegar así que vamos a improvisar tú sabes papi qué es lo que hay estamos aquí con los vaques en la sierra de madrid y pues eso está esto lleno de mierdas de vaques pero el paisaje es una locura con los pinos tío que duro que duro el amazonas y el sapo corredor de la zona por aquí mira mira por aquí van el camino por ahí ahí las veis que locura tío estos son recursos son planos puedes decir chocho si quieres chocho 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 marco bizcocho 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 marco bizcocho sápísimos procedemos a investigar un poquito de esto que será una piscina o que lo que no se sabe vamos a verlo pues a ver no hay nada a ver no lo hay no no pero antes pero ahora entonces antes y ahora vale vale y antes si antes si va a la men el tubo mira se ve que había una piscina debajo suave bailame en el tubo suave escuchando a Jalala Boy está lleno de baques y mira las montañas por ahí parece que está hasta nevado pues será todo roca pues bueno a donde tienes pensado ir no vamos a llegar pero vamos a subir una colina y hemos dado un paseillo y una caca de baque o sea que que bueno va a quedar un blog rosado va a quedar un blog 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 y hasta aquí hemos llegado sapísimos a un cerrito y nada ahí se ve el pueblo de Cercedilla y bueno tenemos que haber ido detrás de esa colina pero está un poco nublado y no sabemos muy bien cómo ir así que nos hemos dado un paseito rizado rosado ya sabéis y nada y ahora bajaremos al león a ver qué nos dice ¿no? frrr dice frrr fr fr papi ya casi estamos llegando al cochecito al cochecito a la Z a la Z dura pues nada como podéis ver al final nos ha llovido un poco pero hemos llegado al CR a la Z y nada hasta aquí el blog rosado rizado de hoy nos vemos sapísimos hasta la próxima a la próxima